Hola a todos, mi nombre es Arkans y aquí les traigo la guía del nivel número 1 de Tomb Raider 5. Sean todos bienvenidos al primer nivel de la primera guía de Tomb Raider 5. Así es, como podrán ver, estamos en la parte trasera de la casa de la obra y pues vamos a darle este pedazo del cuarto. Y del nivel es la parte introductoria donde nos van a enseñar cómo brincar, cómo correr, cómo saltar, cómo todo eso. Pero ya no lo sabemos, sí que solo nos vamos a meter por las cosas importantes que es irnos por aquí. Este es un atajo pequeño para hacer todo más rápido y agarrar estos ítems que nos van a servir más adelante. Se supone, una vez más, trataré de pasar este Tomb Raider sin ni un botiquín. Igual al terminar cada nivel nos lo van a quitar, pero pues, bueno, cada etapa. Porque este juego, Tomb Raider 5, está dividido en cuatro niveles, si no me equivoco. El primero es Roma y el segundo y tercero y cuarto no me acuerdo. Así que, pues bueno, como buen nuevo Tomb Raider tiene nuevas adiciones, como por ejemplo... Miren, miren, van a brindarse. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, Arkhan? Así es, acabo de descubrir eso. Cuando jugué este Tomb Raider en aquellos entonces de la infancia, hace ya unos cuantos, unos siete años, ajá. Pues no sabía de esa adición y pues lo hacía la antigüita. Pero ahora ya me la sé y pues perfecto. Todo por escuchar el buen tutorial, si siempre se aprende algo nuevo. Pero bien, sigamos adelante con este nivel. Nos metemos por aquí, como les dije, por lo importante. Porque en este nivel hay tres secretos. Los secretos esta vez no son... Bueno, sí tienen sus recompensas, pero no es como lo acostumbramos. Esta vez va a ser como el primer nivel Tomb Raider 4. ¿Se acuerdan que los secretos eran unas calaveras? Pues bueno, en esta ocasión los secretos van a ser unas rosas doradas. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque es el velorio de Lara y ya ves que a los velorios lleva rosas y esas cosas. Aunque aquí lleva, no sé, hoja de chilpachole. Bueno, unas hojas raras y así amarillas. Pero bien, este sí, vamos a encontrar treinta y tantos de esos secretos. Y van a estar regados por todo este nivel. Aquí nos van a enseñar cómo cruzar la cuerda porque esa es otra nueva adición. Podemos no saltar por las cuerdas. Bueno, tal vez sí podamos más adelante, pero no sé. En esta ocasión vamos a caminar sobre las cuerdas. Y como pueden ver, aquí está la otra adición. Madre Dios, cómo tiene adiciones este juego. Que puede entreparse a los muebles para encontrar cosas. Muy bien, creo que también en una parte vamos a abrir casilleros. No estoy seguro, no me hagan caso. Ya lo veremos cuando lleguemos, ¿ok? Ok, y aquí niños y niñas, señores y señores, vamos a encontrar el primer secreto del nivel. Así es, solo tenemos que empujar esto dos veces. Y a nuestra izquierda lo encontraremos. Y pues bien, la verdad, ya tenía muchas ganas de darle a este Tomb Raider. Ya he practicado este nivel más o menos y siento a Lara un poquito más pesadita. O sea, más lenta a la hora de hacer todos los movimientos o correr o moverte en general. ¿Dónde está el secreto? Aquí está, en la parte de arriba, sí señor. Sí señor. Pero sí, como les digo, siento un poquito. De hecho, cuando pasé de Tomb Raider 2 a Tomb Raider 4, sentí a Lara muy pesada en el Tomb Raider 4. Y ahora que pasé de Tomb Raider 4 a Tomb Raider 5 la siento aún más pesada y lenta. Pero bueno, tal vez sean solo cosas mías. No sé si alguien comparte eso conmigo. Aquí vamos a encontrar otra cosita más. ¿Dónde estará? ¿Estará en medio? ¿No? ¿Estará aquí abajo? No. ¿Tal vez aquí arriba? ¡Ajá! Pequeño botiquín. Qué bueno que Lara es tan minuciosa con estas cosas. Y pues nada se le escapa a esta pequeña. Oh, pequeña. Pero bien. Una vez hecho esto, vamos a salir de la parte trasera de la Casa de la Ópera. Si no han visto el video, pues, introductorio, digamos. Los voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver. Sufretulado y toda la cosa. Aquí vamos a pelear con la primera bestia del juego. A ver aquí, oh, pequeño cachorro Doberman. Sí, señor. No son rival para las pistolas de Lara. No, no lo son. Sí, note que los perros ya son más grandes también en esta... En este... ¿Cómo se llama? Videojuego. Me desconcentro cuando corro. Sí, señor. Es que al agarrarlas... ¿Saben lo difícil que es agarrar una curvita corriendo con Lara? Está complicado. Miren, maravillense. Guau, qué maravilla. Les digo que está un poquito difícil. Pero bien, vamos a jalarle la lengua a este tipo y van a salir mariposas come carne. ¡Adiós! No, no. No supero todavía las langostas come carne del Tomb Raider 4. Pero luego nos vienen a poner mariposas. Por eso nunca voy a ir a Roma. Llena de peligros. Dobermans te atacan. Hay mariposas come carne. Nos van a salir ratas que le hacen como tipo... ¿Se acuerdan de los escarabajos come carne del Tomb Raider 4? ¡Claro que se van a acordar! Pues salen aquí en forma de ratas. Sí, señor. Aquí vamos a encontrar esto. Allí abajo está una palanca con una puerta. Por si se les olvidó algo o no sé. Y va a salir un perrito Doberman. Ni necesario, ni para qué. Así que no, no creo que nos equivoquemos. Pero si ustedes se equivocan y les falta algo y no quieren dar un vueltón loco otra vez. Pues lo pueden hacer por ahí. ¿Qué se les puede olvidar? Pues bueno, aquí vamos a encontrar una pequeña llave. Sí, señor. Ven amigo, pequeña llave. Con la cual vamos a poder proseguir en el nivel. Muy bien. Muy bien. Sigamos adelante. ¡Oh Dios! Se me está yendo el aire. Lo que pasa por no intentar grabar como en dos semanas así. Sí, me tomé unas pequeñas vacaciones después de... Terminar Tomb Raider 4 porque fue un viaje muy... Pero muy largo. Pero bien, ya estamos de vuelta así que todo bien. Vamos a agarrar las bengalas y a pelear con este cachorrito de aquí abajo. Ven aquí, pequeño cachorro. ¡Oh, ya se escondió demonios! Tengo que pelear. Cuerpo, cuerpo, ahora. ¡Uy! Quitan bastante estos perros y luego te empujan. ¡Ya los estoy empezando a odiar! Lo bueno que no vamos a reciclar enemigos en este juego. Ajá. Van a variar dependiendo de qué nivel estemos. Aquí a mi derecha hay un botiquín, digo, mediano. Pero Larson, porque Larson está ahí arriba. No sé si recuerdan a Larson. Este... Nos va a estar disparando así que no vale. No. No. No lo vale. Ajá. Vamos mejor a subirnos. Yo daré unos cuantos disparitos. Caritos a este pequeño amigo, sí señor. Solo tenemos que dispararle hasta que, pues no sé, se espante y se vaya. ¡Adiós! ¡Húzcale! Bien. Y ahora sí, vamos a continuar con esta mecánica. Debo estar trucha para aquel lado. ¿Quién necesita un tutorial? Cuando Marca les puede explicar las cosas, sí señor. Lo que pasa aquí es que vamos a cruzar la cuerda, ¿verdad? Presionando acción. Y vamos a caminar hacia adelante. Cuando Lara se detenga, quiere decir que ha perdido el equilibrio. ¡Oh, Dios mío! Y se va a ir para un lado, izquierda o derecha. Nosotros debemos presionar el lado contrario para que Lara no se caiga. Y así de fácil, así de sencillo, logramos pasar las cuerdas. Sí señor. Bueno, si vieron, agarramos una pieza que es como una estrella de David. Aquí vamos a encontrar otra. Aquí hay un cuartito a la izquierda al cual, pues recuérdenlo, vamos a ir por él más adelante. Bueno, vamos a regresar por él más adelante. Ajá, ajá. Ahí se va a encontrar un pequeño secretillo pillo, sí señor. Y así de rápido nos dan la magnum en este juego, ¿verdad? No nos hacen batallar. Es por lo mismo que les digo, que más adelante nos van a quitar todo. Y va a ser otro nivel, con otra historia y con otras cosas. Así que, pues bien, vamos a agarrar la mira. Y a combinarla bien. Y a dispararle a este pequeño candadito para conseguir la segunda estrella de David. Sí señor. No, porque tiene tendencias raíces judías en este juego, al parecer. Pero bueno. No, pues es Roma, cristianismo, judíos, David. Ustedes saben, se relacionan un poquito todas esas cosas. Así que yo creo que por ahí, por ahí va la cosa más o menos. Pero bien, vamos a agarrar las dos estrellas y las vamos a colocar aquí, sí señor. Para poder proseguir en el nivel. Vamos a poner uno por aquí. ¿Cuál es el propósito de este nivel? Pues bueno. Bueno, de este nivel no. El nivel de Roma es conseguir la piedra filosofal. Sí señor. Ahorita solo tenemos la piedra de mercurio. Pero vamos a conseguir otras diferentes piezas. Ahí ven esos cuatro bollitos. Pues por ahí vamos a conseguir las dichosas piezas. Para poder conseguir la piedrita de mercurio. ¿De mercurio? No, la piedra filosofal. Sí señor. Bueno, los dejo con este video. No, 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 no. No, 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 no. Esperamos hasta que colegue las otras piezas. En esta forma tenemos el precio completo. No hay esfuerzo extra. Tú eres un coche clever, boss. Comparativamente, sí. Ven, vamos a salir de esta ropa. Y te voy a comprar una milkshake. Bien, espero haber subtitulado bien ese video. No hay algo que me cueste más que subtitular un video porque a veces hablan con un acento no estadounidense que es al que estoy acostumbrado. Hablan con un acento inglés y dicen ciertas palabras y cosas que yo me quedo. ¿Qué carajo significa eso? Pero pues, trato de hacer mi mejor esfuerzo. Pero bien, como pudieron apreciar, salió una campana gigante a la cual la tenemos que disparar. Bien. Bien, para que se abra esta puertita de aquí, señor, la cual nos va a ayudar a proseguir. Para eso tenemos que echar un salto mortal. ¡Uy! ¡Mortal! Bien. La verdad está bien fácil. No hay... ¡Oh, no! Me había olvidado de las mariposas con mi carne. ¡Uy, uy, uy! Sí, está fácil. Les digo, es brincar y presionar acción. Para que no se estampe contra la pared lara y todo eso. Y por si no agarraron la mira láser. No, no es cierto. La debieron haber agarrado, si no, no hubieran llegado hasta aquí. Es como que para darte a entender que ocupas la mira láser. Para apuntarle a algo que está justamente arriba de tu cabezota. Digo, que sutiles, ¿no? Para dar pistas estos de core y eídos. Pero bien. Como pueden ver, aquí hay un pequeño cuervo. Oh, hermosa bestia que se transforma en un pichón. Bueno, en una paloma blanca. Es como, no sé, el bien y el mal o algo así. En lo personal. Prefiero el cuervo si se me hace que son más listos. Todos saben que las palomas son tondas. Al menos no he visto un documental que diga. Oh, mira qué paloma tan lista. Nomás he visto que sacan papelitos de la suerte y ya. Wow, wow. No tienen chiste las palomas. En cambio, un cuervo. Wow, un cuervo. ¿Cuándo han visto un equipo de fútbol que se llame las palomas? No, nunca. Pero bien, bueno, capaz sí, sí. Nomás que no lo he escuchado. Bueno, como pueden ver, está ese, no sé qué es, cabeza de chivo, ¿verdad? Sí, este, meciéndose de un lado para el otro. Si se acercan demasiado, van a recibir un golpe. Y tal vez, tal vez la muerte. No lo sé, nunca me he dejado golpear, la verdad. Y, pues, para eso tenemos que irnos por aquí para poder, pues, quitarle su gloriosa forma de cuervo a esa estatua y transformarla, pues, en un, en una paloma. Oh, Dios, tan triste. Pero bien, vamos a jalar la palanca. ¡Y listo! Adiós, pequeño y noble cuervo. Oye, aunque sacan los ojos, es incierto. Bueno, no me consta, no lo he visto, pero muchas películas dan como que la referencia, ¿no? Uy, no se agarró. Pero bueno, sigamos adelante. Vamos a darle la vuelta a este pichón. Lo cual va a abrir una reja que se encuentra abajo de este edificio. Lo cual nos va a dar la siguiente piedra para abrir la puerta. Pero, pero antes, niños y niñas, recuerden que les dije. Y señores y señores, sí, porque luego se ofenden. Yo soy niña, Arkan. Soy una señora hecha y derecha. Digo, vamos a agarrar los dos secretos que nos hacen falta. Sí, señor. Poderes mágicos y místicos se abrieron estas paredes. Y nos desbloquean un botiquín y una rosa dorada. Perfecto, ya tenemos dos de tres. Y sin perder más tiempo, vamos a ir por el tercero. Este nivel está lleno de secretos y de cosas que yo no sabía que se podían hacer. Como, por ejemplo, subirnos por aquí. Y conseguir una especie de secreto. Es que está bien raro. Hay lugares que te dan recompensas, pero no son secretos. Por ejemplo, encontrar este lugar. De hecho, como que te dan una pista en el video donde sale Larson y Pierre. Porque salen estas balas así en el fondo detrás de Pierre. Si no se dieron cuenta, pues lo pueden regresar y ahí lo pueden ver. Y les digo, pero aquí no hay secreto. Es nada más un lugar muy oculto con cosas. Y para conseguir el secreto nos tenemos que ir por aquí. Abajito. Uy, casi me caigo. De hecho, si me caí ahí, era una muerte segura. Y vamos a volver al cuartito que les había dicho anteriormente. Aquí vamos a regresar. Donde vamos a encontrar estas balas de la Magnum. Y esa puerta estaba cerrada. Se acaba de abrir y vamos a empezar a un pequeño cachorro. No tengo tiempo para dispararle con... Ustedes saben, las balas normales. De hecho, aguantan tres. Oye, que eso es demasiado para un perro. Pero bien. Aquí encontramos el tercer y último secreto del nivel. Y aquí vamos a agarrar la pequeña recompensita. Donde está en medio. Lara está arriba. Ya lo has hecho muchas veces en todas. Está arriba. No sé por qué. Mujeres exploradoras y minuciosas. Pero bien. Sigamos adelante. Y vamos ahora sí a salir de este nivel. Para terminar como todos unos campeones. Sí, señor. Y pues así les digo. Como que tratan de compensar el hecho de que... Los secretos son unas rosas y no en sí recompensas. Así que te dan recompensas... Ocultas. Para que las encuentres. Pero bien. Vamos a... Ups. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y a terminar este nivelote. Perfecto. Ya... Ya hacía falta esto. Sí, señor. Si han hecho todo como lo deberían haber hecho en este momento. Deberían de tener... Tres secretos de 36. Mi nombre es Serkent. Muchas gracias por haber visto el video. Y los veo... En la siguiente guía. Com, com, Lara. Ahora, la segunda stone, por favor. Miss Croft. Com, get it. Hmm. Es un poco tarde en la mañana para estos juegos. Larson, search her, por favor. Pues, God darn it if I don't get all the best jobs. You want to try the backpockets? Larson. Larson. Enough. My patience is exhausted with this childish nonsense. The stone, Miss Croft. If you put this into that gate, Pierre, you're going to get a lot more than you bargained for. Trust me. I'll put it in, then. That would be one of the stupidest moves you've made. And that's saying something. I think you'll appreciate. Uh... A nice try as always, Miss Croft. Wait for it. Don't say I didn't warn you. What is it? What have we done? In your usual flamboyant style, you have set in motion the next gate phase. Next gate phase? If my memory serves me, the gate has realigned itself. And if it does not receive two stones in the next few moments... If I was you, I'd grab your Cro-Magnon cowboy over there and run as fast as your little legs can carry you. Au revoir, mon cher. Au revoir.